Muy bien, bueno, muy buenas noches. Feliz noche para todos desde Serofke y desde este espacio Aprendiendo Más. Por supuesto, súper encantado en esta ocasión de poder conversar y analizar los aspectos relativos a lo que tiene que ver precisamente con un tema muy importante como lo es el ultrasonido focalizado de alta intensidad. Para ello nos acompaña hoy el profesor Miguel Martín Landroy y por supuesto el profesor Rafael Martín que estamos esperando. Buenas noches, profe. ¿Cómo está usted? Bueno, digamos, muy bien. Lo que acaben es que estamos acopetidos en Venezuela y en todo el mundo. Digamos que muy bien. Así es, así es. Poco a poco y bueno, con mucha fe que las cosas tienen que mejorar. Así es. Bueno, yo voy a comenzar, este, bien, profe, sí, mostrando, mostrando el principio de qué va el tema de hoy. Muy bien, mencionó Omar. Vamos hoy a, a conversar un poco sobre lo que es el ultrasonido de alta intensidad focalizado. En la pantalla lo que vemos es el esquema típico de los que suele ser un equipo, de ultrasonido de alta intensidad focalizado, en la cual se tiene un transductor, que generalmente uno lo representa, ya veremos, la forma suele ser algo así como una forma semiparabólica, que es una superficie que tiene en principio una serie de transductores de ultrasonido, que ellos tienen la principal cantidad de visión en relación con enfocar cada uno de los productores, que son las productoras TIFU, hacia un punto focal. En ese punto focal, aquí hay una ampliación de lo que ocurre, tenemos que hay una situación como esta. En todas las, digamos, las trayectorias que siguen las emisiones de cada transductor que está componiendo el transductor complejo, el nivel de ultrasonido de nosotros no es un estado particular, por lo tanto, toda esta combinación de rayos que podemos tener, que finalmente se focalizan en un punto, ahí tenemos una situación donde el tejido no sufre ningún tipo de daño, y eso es similar a la que podemos tener bajo una situación de diagnóstica por ultrasonido. En donde se focalizan todos los rayos, por darle ese nombre, se produce un efecto que ya vamos a ver, que es un efecto de cavitación, hay un incremento de temperatura y además cavidades dentro del tejido, y eso va conduciendo a la destrucción del tejido. Solamente eso ocurre en el punto focal, y en una región cercana al punto focal, como veremos, y eso garantiza la posibilidad de hacer un tratamiento muy localizado, de otro modo, y no tener, digamos, consecuencias mayores a, digamos, la cantidad de tejido descausado que se puede producir, y que tiene que ser eliminado por el sistema, por los riñones, para continuar con la terapia del paciente. En principio, aquí se muestra un poco lo que ocurre, en una escala más cercana, está el traductor, manda los haces de ultrasonido, que están todos a un punto focal, y en ese punto focal, por supuesto, el ultrasonido sigue, o sea, no se va a quedar ahí, en principio, las ondas elásticas que se producen no se quedan allí, pero la intensidad de ellas, mientras no converjan en el mismo punto focal, es lo suficientemente baja como para no producir daño en el tejido, como ya mencionaba. Dentro de la zona tratada, hay varias zonas, una zona, digamos, que es el punto focal, indicada aquí en azul, está luego una zona central, que es la que asente, el punto focal, una zona periférica, y una zona no afectada, o sea, en estas diferentes regiones, ocurren diferentes situaciones de cambio del tejido, realmente el punto focal es muy pequeño, de manera que las otras regiones, por ejemplo, la zona periférica, o la zona central, no son de gran amplitud, en principio, aquí se ve, un poco en este esquema, se muestra que el tamaño es comparable al tamaño celular, aunque el punto focal puede ser unos milímetros, realmente, no se abrumen por la escala de la gráfica, que quizás puede empezar, que estamos hablando de mi cómo, en principio tenemos, situaciones del orden de 1, 2, 3 milímetros, pero es lo suficientemente focalizado, para hacer la terapia productiva, dentro del tejido, ocurren varios tipos de procesos, hay un proceso de desnaturalización, y agregación de proteínas, por la elevación de temperatura, que se produce en el punto focal, y en regiones adyacentes, hay consecuentemente, también un daño a membranas celulares, de manera tal que, no solamente que las proteínas, en el interior de las células, van a, digamos, agregarse, a desnaturalizarse, sino que también las membranas, y lo que vea la estructura, la célula se va a dañar, aparece también, inmediatamente, una interrupción del metabolismo, de manera que toda la situación, que tiene que ver con la división celular, por ejemplo, sería totalmente detenida, y además, hay colapso vascular, y hemorragia, en principio son, cambios que ocurren, a nivel del punto focal, en zona adyacente, hay, también, cierta interrupción, o disminución del metabolismo, y hay, pero no una interrupción total, una disminución, puede continuar el metabolismo, pero no en el mismo, con la misma capacidad, o sea, disminuido, eventualmente, pero no, pero a nivel del punto focal, hay destrucción, completamente celular, y hay, lo que se llama hiperemia, que es, hay un aumento de, de, flujo de sangre, a la zona afectada, cercana, a lo que está ocurriendo, claro, entonces, esto, es, es, un poco la, la situación que describe, lo que está ocurriendo, eh, y, digamos, lo que garantiza un poco, que, eh, la localización, de la destrucción del tejido, que se quiera realizar, por supuesto, ese punto focal, no se puede dejar en un solo sitio, porque hay una extensión, claro, la, la, entonces, él debe moverse, y parte del, los equipos que hacen, eh, un trasonido focalizado, de alta intensidad, eh, tienen un equivalente, a un cancris, donde hay un movimiento, del, del, o del paciente, o del equipo, eh, que lleva el transductor, para hacer, el, 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 el sonido focalizado, de alta intensidad. La cavitación, eh, ocurre por lo siguiente, digamos, uno está aplicando, el ifu, a un punto focal, si el punto focal, la temperatura empieza a subir, y eventualmente, ese punto focal, tenemos, la onda elástica, que está atribuida, a la combinación, de todos los ultrasonidos, que llegan a la zona focal, que es una onda, de alta amplitud, y que es una onda elástica, finalmente, una elástica, es una onda, en la cual, hay, una parte del tejido, se estiró, y una parte del tejido, se contrajo, entonces, ese, ese sometimiento, a estirar, y encoger, el tejido, va causando, unos, cambios de densidad, que eventualmente, se terminan, con el incremento, de la temperatura añadido, terminan produciendo, cavidades, en las cuales, se produce, aire, al tener una parte, donde ha habido, un estiramiento del tejido, hay, eh, aire que está disuelto, en el líquido, eventualmente, crea una burbuja, y esa burbuja, de alguna forma, está, además, está caliente, y va, contribuyendo, a que aparezca una burbuja, entonces, hay, una especie de, de, primero, como una especie, de onda de choque, donde hay, la aparición de burbujas, que eventualmente, colapsan, y hay, efectos de talentamiento, y hay, un crecimiento, más allá del punto focal, en la dirección, en que van apareciendo, esas burbujas, por decirlo, de alguna manera, entonces, esto genera, finalmente, todo un esquema, que va aumentando, el efecto, de, 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 de la, de la lesión, que está produciendo, o el, el cambio, que está produciendo, el ultrasonido, de un focalizador, de intensidad, si uno lo dejara aplicado, un solo punto, actualmente, su caridad, creciendo, no indefinidamente, pero que siendo, más allá de un cierto, tamaño, que sería el adecuado, para hacer esto, pero es que sucede, hay, hay que cambiar de posición, esto ocurre, hasta que se ha logrado, una marca, que es lo que sería, el equivalente, a toda esta longitud, que es la que va a dar, la aplicación, un solo punto, eso es lo que vemos, más o menos, en el tiempo, la aplicación, del solido, de alta intensidad, focalizado, inicialmente, tenemos un punto, eventualmente, el punto se engrosa, eventualmente, van apareciendo, las burbujas, por calentamiento, y por calentación, eventualmente, se produce todo un daño, de esta manera, ahora, si esto se dejara, todo el tiempo, esto crecería, 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 eventualmente, más antes, entonces, para hacer un tratamiento, lo más conformado posible, hay que desplazar, tengo que estar desplazándome, si ese punto focal, para, exacto, ahora, ese desplazamiento, por cierto, se puede hacer, tanto, mecánicamente, pero también, se puede hacer, cambiando, digamos, la intensidad, de los productores, claro, es decir, uno puede mover, el punto focal, simplemente, en un arreglo de traductores, simplemente, darle más atitud, a unos a otros, cambiar la fase relativa, en la cual, ellos actúan, y eventualmente, con eso, uno puede, también, mover el punto focal, aparte, de poder mover mecánicamente, aquí, un esquema, de lo que podría ser, un equipo, de IFU, pero, para, trabajarlo, con un, dentro de un equipo, de resonancia magnética, de manera tal, que aquí, frente, se toma en cuenta, la dimensión, de hecho, hay equipos, IFU, donde hay una, en la propia camilla, del equipo de resonancia magnética, trae el traductor, y aquí, un tema, que no lo he mencionado, pero que es de importancia, el traductor, tiene que poderse acoplar, al paciente, y ese acople, tiene que ser, logrado, mediante, normalmente, un equipo, de un sonido diagnóstico, que lo hacemos, mediante un gel, que de alguna manera, garantiza, que la sonda elástica, que está produciendo el traductor, no se me refleje, que haya lo que se llama, en términos de manejo de ondas, lo que haya una copia de impedancia, adecuado, para que haya una transmisión, adecuada de él, la onda elástica, que produce el traductor, hacia el tejido, bueno, en este caso, eso también hay que hacerlo, pero, nuestro traductor, es algo mucho más complicado, es una especie, digamos así, del traductor parabólico, y eso tiene que amoldarse, a llevar el ultrasonido, sin pérdida, hacia, acoplarlo, con el tejido del paciente, y eventualmente, obtener, el punto focalizado, y eso supone, de, el mejor, elemento de acople, que se utiliza, es generalmente, agua, es decir, que uno tiene, un equipo, de ultrasonido, de alta intensidad, focalizado, que tiene, un, un elemento de acople, que es una bolsa, con agua, que de alguna manera, hace contacto, con la piel del paciente, y permite la transmisión, del, el ultrasonido, de una forma, adecuada, por supuesto, allá hay un elemento de gel, que también se tiene que afectar, porque, el material de la bolsa, en principio, en contacto con la piel, ahí puede haber reflexiones, del ultrasonido, que alteren la focal, punto focal, o sea, no es, un equipo que, yo no implemento, fácilmente, teniendo un traductor, una bolsa con agua, y, ahí hay cierta técnica, y eso es lo que, los desarrollos que se han hecho, en ese sentido, por ejemplo, aquí yo voy a mostrar, unos resultados, de cómo nos han funcionado, para, considerar, por ejemplo, lesiones en hígado, lesiones en tensión, lesiones en páncreas, y eventualmente, lesiones en mama, una, limitación, que puede tener, el ultrasonido, focalizado, de alta, intensidad, es que, la lesión, tiene que estar, adecuadamente, abierta, hacia, el exterior, quiero decir, con el acople, que hay que hacer, con la bolsa de agua, material de acople, que se utilice, eventualmente, toda esa marcha, del caso, uno debe encontrarse, con unos actos, como podría ser, un hueso, podría ser, material, que, produjera reflexión, del caso, de una manera, importante, porque si no, se pierde, se pierde focalización, entonces, no es que esto, es la, para hacer, de que cualquier, tipo de lesión, puede ser tratada, y, en principio, debería, se deben tomar, consideraciones, de cuándo, es aplicante o no, hacerlo en este caso, pero tengo, en teoría, que también, hasta el cerebro, se puede usar. Profi, se parece, que se va a hacer, vamos a hacer un símil, con radioterapia, se parece, a, a, un poco, a que uno, de pina, hace tipo, pencil beam, no está mandando, hace de radiación, definido, sí, como el nombre indica, o sea, hace tipo lápiz, que se está mandando, y eventualmente, uno, en el caso de radioterapia, uno va tallando, la lesión, con esos ases, aquí, aquí hay, una, una planificación, en cuanto a que, hay que, definir, el movimiento, que debe hacer, el punto focal, y, la profundidad, a la cual debe ocurrir, porque el poco, también se puede alterar, en profundidad, o sea, no solamente, es buscar, que hay un punto focal, eh, en la, tiene que buscarse, que el punto focal, esté en las coronas apropiadas, pero, esto a, a, que hay, que destruir, personalmente, por lo tanto, es como, es el lateral, y también, es el objetivo, entonces, eso, tiene, fundamentalmente, también, un sistema, de, planificación, de tratamiento, no es que, se va haciendo, hay, hay, detalle, también, que lo hago, a ver, si, si, no, digamos, hay que controlar, la temperatura, que se puede, porque por más que sea, el punto postal es donde va a ver la mayor cantidad de temperatura que la gente tiene una solicitud atenta. Y entonces hay un calentamiento que hay que controlarlo. Y hay que quitar una temperatura que se haga con daño, y además de eso hay que estar desfazando. Entonces, todo eso es un plan de tratamiento que tiene que ser previamente planificado. O sea, en principio hay una clase que es previamente planificado, no es tanto con anticipación como ocurre con el caso de la radioterapia, donde la calificación se puede hacer antes, no es tanto en aplicación ante los otros procesos tratados, sino que aquí es en principio, hay que evaluar dónde está ocurriendo el punto postal, de dónde a dónde se va a mover, pero todo se está viendo, todo se ve como intransunido. Entonces hay que producir una variación de temperatura que nos permita verlo, pero no necesariamente causar el daño a uno para poder hacer la localización. Entonces hay detalles que yo creo que con estos retapas se van, se van dando una cuenta de los sospejos que puede ser, esto es lo que también de los desarrolladores que ya están, pero eso se ve a mí que ya existen equipos comerciales que están dedicados en este tipo de operación. Pero en el caso de lo que estuvimos con un ejercicio, en el caso de hoy yo, este es un ejemplo donde a un lado, es una situación donde hay una lesión en hígado al lado izquierdo, y esta es una lesión a nivel de riñón en el lado de hoy. Entonces aquí tenemos la imagen superior de la izquierda, corresponde a la lesión con horas determinadas. antes de aplicar el autosolígico. Y después, 12 días después de que se aplicó, y aquí se puede ver la región, donde hay eliminación de lo que estaba allí, es decir, hay una zona de necrosis, que eventualmente es como si hubiera habido una cirugía, una remoción a la sesión de riñón. Enseñadas. Por el término que es usar la cirugía para, se reseció la lesión, pero quirógicamente, pero aquí con una cirugía más, los sonidos. Directamente. Y acá también no está claro de verlo, en el caso de riñones, pero que estaría la lesión, aquí la clave la ubicación no la ubicación anatómica creo que es la mayor de la de los puntos importantes porque va a depender justamente de el alcance que va a tener ultrasonido para provocar daño y que no vaya yo a generar otras otras perturbaciones o daño en otros tejidos no así es sí por supuesto ahí hay un me imagino que puede haber un tema que si la lesión está muy cercana a otros órganos que llamamos órganos de riesgo de riesgo pues entonces hay que más cuidado claro y quizá los tiempos de aplicación para la temperatura no sea tan alta pero ciertamente para una situación en la cual la cirugía no sería lo recomendable tengo la capacidad porque no soy médico para decir en qué caso sería mejor hacer cualquier otra cosa que es posible pero en principio la combinar esto por ejemplo con radioterapia es decir en lugar de radioterapia es algo que tiene su ventaja entonces aquí se puede hacer el tratamiento un número de veces tantas como sea necesario si hay paredes recidivas eventualmente se pueden tratar bueno pero es que por ejemplo el tema para tratamiento para miomas para fibromiomas para el caso o sea se ha utilizado no incluso incluso el tema ocular el tema o sea ahí ahí el tema del ultrasonido focalizado está cada vez más en uso precisamente por este punto y bueno digamos de toda la gama de terapia que puede haber cáncer es una más que tiene sus ventajas y también sus limitaciones claro y al final y al final cada paciente dependiendo de su condición pues le tocará la terapia que mejor se adapta o que le sea más accesible tengo un total de conocimiento de cuánto pueden ser los costos de una terapia que pase esto frente a digamos más convencionales más comunes sí pero seguro mucho más económico que un tratamiento de radioterapia porque en términos es potencialmente posible lo que pasa que por ejemplo como ya veremos los equipos del ultrasonido focalizado de la intensidad son equipos como muy hechos a la medida del problema que quieren resolver claro es muy personal y por la terapia es más más amplio tiene una gama más amplia si la gama más amplia de aplicaciones aquí hay como una cierta definición donde cuando el mamá será esto y ahí es eso no lo hacen necesariamente ojo es la situación actual pero con el tiempo puede cambiar claro tengamos el tipo que sea mucho más versátil aquí hay otro ejemplo que es cómo sería un tratamiento para el cáncer ufán aquí se ve un poco como como hay que mover las cosas para que estén fastidiando la trayectoria del ultrasonido hacia el punto total en principio hay que tener el traductor hay un medio de acople que tiene que estar completamente pegado hay que tener el estómago colapsado está en el camino ya que el intestino tiene que estar desplazado no solamente el intestino imagino que es el intestino delgado parte del intestino grueso tiene que estar desplazado y eventualmente donde se está tratando ahí hay pasos de hacer que no deben ser maltratados entonces aquí hay todo una posible aplicación pero hay que hacerse cuenta que el acceso el abordaje del tratamiento depende un poco de qué es lo que se va a tratar y en qué orden y eso sin embargo tiene sus resultados este positivo y se ve el 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 originalmente la lesión como estaba y aquí se ve al cabo de después de haber sido hecho tratamiento y lo mismo se ve en imágenes de pep por ejemplo en pep se ve que eventualmente la lesión que se ve marcada que está aplicando gran actividad eventualmente está bastante menos activa después del tratamiento o sea que en principio frente a una cirugía de páncreas potencialmente puede ser quizás conveniente insisto insisto no soy médico no puedo estar haciendo pero resulta ser bastante prometedor en cuanto a que si se puede tratar lesiones poder continuar hay un detalle yo mencioné antes que la temperatura tenía que ser medido entonces como pedimos internamente la temperatura hay una manera de una temperatura mediante imágenes por ejemplo resulta que sí a través de resonancia magnífica se pueden medir la temperatura del tejido y por qué va a ser importante medir la temperatura en el tema del el solido focalizado bueno porque eh es una forma de ver dónde está el punto focal claro se puede mandar un pulso un pulso que no sea el terapéutico pero que eleve la temperatura con los grados eso no va a causar una eh de naturalización de proteínas ni de membranas ni nada de esas cosas pero lo vamos a poder ver por resonancia magnética ¿cómo lo ve resonancia magnética? resulta que que tiene que ver con el agua con la resonancia magnética que hacemos a nivel clínico siempre tiene que ver con el con el agua y es porque el agua tiene hidrógeno pero el agua según la temperatura que tenga el tejido el agua tiene una dinámica que no es exactamente igual es decir cuando tenemos agua si pensemos muy alta temperatura no es lo que ocurre fisiológicamente tejido pero pensemos una agua a una temperatura de unos 50 grados en fila el agua está eh las moléculas están como más independientes unas de otras si bajamos la temperatura vamos a un extremo una temperatura de cero grados centígrados que tampoco es una temperatura fisiológica ¿qué sucede cuando estamos a 0 a 2 centígrados? el agua se hizo hielo se cogeló ¿verdad? y ¿por qué se produce el hielo? el hielo se produce porque entre cada molécula de agua y otra molécula de agua ocurre que los hidrógenos de ese campo establecen y se llaman puentes entre los molestos de agua y eso va creando una estructura que es menos densa que el agua por eso el hielo flota en el agua y estructura que es menos densa eh está llena de puentes de hidrógeno ¿cómo se produce un puente de hidrógeno? de una manera muy interesante el átomo de oxígeno tiene dos maneras de establecer enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua pero le quedan ciertos posibilidades de enlace con los cuales no termina de hacer un enlace covalente pero electrones que pertenecen a esos orbitales son capaces de asociarse a un átomo de hidrógeno que pertenece a otra molécula entonces esas dos moléculas quedan como conectadas a través de lo que se llama ese puente de hidrógeno muy bien cuando estamos en una situación de las moléculas que están independientes de unas gotas porque no hay una porque las temperaturas elevadas no hay mucha probabilidad de formación de puentes de hidrógeno la nube electrónica que rodea el átomo de hidrógeno está en su máxima capacidad ese electrón que está allí está perfectamente cubriendo el átomo de hidrógeno y compartiendo un enlace covalente con un electrón en el átomo de oxígeno eso crea dentro del átomo del núcleo de hidrógeno que forma parte del átomo de hidrógeno crea un un apantallamiento del campo magnético que ve el núcleo de la atmósfera y eso se conoce como corrimiento químico o sea aparece un efecto diamagnético el electrón en su orbital alrededor del átomo de hidrógeno que es un efecto diamagnético que lo que hace esto es decirme una disminución del campo magnético que ve el núcleo de hidrógeno y por lo tanto su frecuencia de resonancia se ve disminuida por una cierta una cierta cantidad que aquí se indica con la letra así cuando aumentamos la temperatura aumentamos la temperatura las moléculas de aguas independizan no hay puente de oro si bajamos la temperatura se producen los puentes ahora el puente de hidrógeno ahora tenemos que ese electrón que estaba cerca del hidrógeno también está dispersado por el electrón que tiene la otra molécula de agua que es el que está haciendo que el puente hidrógeno entonces alteran el apantallamiento que sufre el átomo de hidrógeno y eso como consecuencia que sigma vini entonces la frecuencia al diminuir el sigma la frecuencia aumenta que un hielo un pedazo de hielo tiene un corrimiento químico debido al puente hidrógeno más alto con una frecuencia más baja que agua líquida digamos a temperatura ambiente porque simplemente la proporción de puente hidrógeno es mucho más alta de la que hay en agua líquida bueno entonces al aumentar la temperatura lo que hace es crecer sigma y si crece sigma la frecuencia diminuye entonces se encuentra que es posible relacionar sigma de una manera proporcional a las temperaturas que tenemos entonces ya está uno diría perfecto hago una espectroscopía por resonancia magnética y ya resolvía el problema pero no no porque hacer espectroscopía término de imágenes de resonancia magnética no es tan sencillo y no nos permitiría ver lo que va a poder pasar lo que pasa es que al cambiar la frecuencia de resonancia que va a tener el núcleo de hidrógeno porque la temperatura se elevó en la zona donde se elevó la temperatura y la frecuencia de resonancia va a ser más baja entonces al aplicarle todas los pulsos que se utilizan para producir la codificación para generar la imagen de resonancia magnética eventualmente la fase que puede adquirir los núcleos de hidrógeno es diferente en la zona más caliente a la zona más caliente entonces la forma de detectar eso es hacer unos mapas de fase o una imagen de fase que se hacen comúnmente en cualquier equipo de imagen de resonancia magnética como parte de la adquisición de la data para la reposición de la imagen pero también hay secuencias específicas para eso y la temperatura aquí es una de las secuencias que se muestra es una secuencia de eco de gradiente con imágenes ecoplanares con red epi mri que tiene la potencialidad de que se puede hacer una medida para obtener un mapa de fase en vez de la imagen típica de los ángeles no tiene un mapa de fase es decir en cada box en los píxeles de la imagen lo que va a ver es la fase y la fase va a ser diferente y eso se puede ver que va a depender la temperatura como una variación de la fase con respecto a una fase base que sería la temperatura fisiológica la que tendríamos el resto del tejido que nos dan entonces al graficar hacer el mapa de fase tomando en cuenta esta diferencia de fase que proviene esta cuenta proviene de la es posible determinar una mapa como este que se ve aquí donde hay un puntito donde el rojo indicaría una temperatura de 10 grados por arriba de este 0 de 36 7 grados este estos 10 grados por arriba 8 grados de la naranja y 4 grados se debería de la mano y eso permite ubicar el punto total a lo que tiene dedicado por arriba digamos algo así de más de 46 grados de una piedra ligera o sea una piedra una piedra y un efecto fisiológico daño irreparable y permite marcar y permite ver cómo se está definiendo el punto focal y eso permite el paciente obviamente no se va a quedar quieto cuando se está haciendo el tratamiento hay movimientos y estamos pensando en hígado estamos pensando en páncreas el paciente no va a dejar de respirar para hacer el paciente simplemente el movimiento por mucho el mecanismo de acople de alguna manera presionando para que eso en principio hay que hacer una especie de trasanido guiado por imagen claro entonces esto se aprovecha para poder hacer todo el proceso y aquí se ve por ejemplo en una gráfica como es el ultrasonido cuando ha habido una compensación por movimiento por movimiento y cuando no entonces eventualmente esto ya va mostrando que obviamente el equipo como tal es un equipo que tiene su grado de complejidad tiene de un personal entrenado y capacitado para poder hacer un tratamiento con este tipo de equipos aquí se ve un poco lo que ocurre para cuando estamos pensando en un sistema de tratamiento para cáncer de mama aquí está el equipo de resonancia magnética la camilla este sería el transductor con todo el elemento de acople en este caso la mama se introduce después del elemento de acople eso puede ver en la estructura que está abajo y el y el instrumento la resonancia magnética permite obtener el punto focal y controlar la temperatura de los después de hacerse un evalu un mantenimiento de la temperatura por ejemplo aquí tenemos temperaturas que van a a 57 grados centígrados a 60 creo que llega a los centígrados y ahí tenemos efectos de tratamiento a la lesión y eventualmente aquí tenemos temperaturas esto sería esto sería la temperatura esto es el a 43 grados centígrados cuál cuál es la huella de lo que está haciendo el tratado te va dejando el ultrasonido ok entonces un ejemplo de esto es bueno la lesión en mama está localizada directamente se le dio tratamiento el sonido y la se ve que hay la necrosis que está produciendo estas son imágenes diferentes tipos aquí que se para resaltar un poco la la necrosis frente a los tejidos los mal es que en la mano por ejemplo todas estas zonas oscuras que alrededor de la mano podría interpretarse como que esta parte de esas regiones y no que para indicar que es un tejido tratado por el intensidad el traductor aquí un ejemplo de un productor visto de frente hay una cantidad de elementos traductores que son prácticas están distribuidas de una manera determinada esto permite cogiendo la el tiempo de operación de cada una de ellas cambiar intensidad del punto total y aquí es como sería el plan en tres dimensiones es decir se va avanzando volumen a volumen hasta cubrir todo el volumen un poco aquí los equipos es un poquito claro pero espero que eso pero se ve se ve se ve bien claro claro aquí hay que tiene el el traductor y fun sí que esto permite como al fin hay una rotación que podrá ser adaptarlo al paciente la camilla también puede también sufrir el movimiento para acoplar el paciente hay un equipo de ultrasonido para visualización el trabajo de el trasonido diagnóstico y una consola de operación donde eventualmente ahí es donde se hace plan o se define toda la operación ahí debe estar cargado el plan pero como vigente es un plan que ocurre en simultáneo con el procedimiento porque las imágenes que vamos a usar son las que nos dan un proceso solamente entonces no no y no hay un equipo de resonancia magnética para imágenes causados en este tipo particular es un equipo es todo se ve por ultrasonido y todo se detecta por ultrasonidos también cuando está produciendo ya la cavitación la imagen entonces eventualmente se puede también precisar hasta que el momento se aplica en un esporte terminado y además aquí hay una unidad de venta de potencia pero todo un sistema de agua es lo que tiene que ver con la corte ahí tiene que haber un medio que llenen se adaptan al paciente para hacer una compensada y entra este digamos es uno de los equipos que conseguir que es más moderno de apariencia un poquito menos la apariencia pero se parece a los equipos de tropopía lo que estamos habituados en apariencia recuerdo en el tipo de tropopía pero lo que tiene es que el productor es de bajo de la mesa como arriba de la mesa depende de lo que uno quiera localizar y tiene igualmente un sistema de ultrasonido para visualización su consola operación un sistema tiene las mismas elementos esencialmente el que no estoy mostrando el de resonación magnética tiene el equipo de resonancia magnética y lo que únicamente es un anexo es el sistema del productor de ultrasonido de alta intensidad y él y digamos y el sistema de acopre que tiene para poderse utilizar pero ahí el sistema de acopre para el caso de equipo que me es creante de resonancia magnética hay un sistema de acopre específico para más si queremos hacer ultrasonido de alta intensidad en una lesión 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 no sirve ese equipo no sirve por lo menos ese tipo de traductor no sirve hay que pensar en uno donde eso sea posible ubicarlo bueno yo con esto ya concluí digamos lo convencional del sonido localizado de alta intensidad Ahora me voy a meter en un tema novedoso, me parece como tal novedoso, porque es un tema que aprovecha el ultrasonido, pero no necesariamente que esté focalizado de alta intensidad, sino que aprovecha el ultrasonido en la forma que éste interactúa mecánicamente con las células. Y de alguna manera es capaz de discriminar entre células fumorales y células sanas. Ok. Entonces, el término que le dieron sus autores, los autores provienen de Caltech, y ellos lo llamaron oncotripsia. En analogía con la litotripsia que se utiliza también por ultrasonido para destrozar cada tubo renal. Exacto. Entonces, ellos, ¿por qué lo llamaron oncotripsia? Porque ellos encontraron, un poquito lo que voy a mencionar, y aún aquí hay mucho que contar y quizás, si alguien de los que nos está escuchando se interesa por el tema, ahí hay, o ven directamente esta referencia, o eventualmente, si quisieran, yo les pudiera facilitar la copia de esta referencia para meterse en el tema. Fue un tema interesante. En analogía, como dije antes, con la litotripsia, los autores son los que hacen buscar destruir únicamente las células fumorales. ¿Pero por qué va a ocurrir eso? ¿Cómo esta gente lo plantea? Bueno, ellos hicieron creando un modelo teórico para ver toda la elasticidad, la dinámica con el sistema elástico y plástico, una célula. Y una célula tumoral diferente de una célula normal. Y para eso, se hicieron un modelo muy sencillo, como te estoy mostrando en la lámina, que es suponer que una célula, pues no tenemos el ambiente extracelular, la patria extracelular que todo es indicado aquí en azul. Luego tenemos la célula en sí, que es todo lo que estaría dentro de la región, donde hay una parte que es el citoplasma. Hay luego un núcleo de la célula que tiene dentro del núcleo, el núcleo holo, tiene el núcleo plasma, y ambas regiones, las células tienen su propia membrana y el núcleo tiene su propia membrana. Es un modelo sencillo, muy sencillo, de lo que es una célula. Sabemos que las células son cosas más complicadas que, en realidad, si el público tenía alguna curiosidad de ver microfotografías de células, uno se da cuenta que las células tienen más patas que un cintillero. Es decir, están bastante más complicadas que una cosa que parece ser una esfera o un elipsoide. Totalmente. Sin embargo, aunque parezca que el modelo se ha idealizado, aquí hay una parte donde el modelo se va, busca información de la realidad, es decir, de lo que ocurre en células reales. Y entonces esta gente que buscó información para darle propiedades mecánicas a este modelo, definir su elasticidad, su elasticidad, cómo eso interviene, tuvieron que buscar referencias de personas que han hecho mediciones efectivamente sobre célula. Y ellos plantean, dentro del modelo, no espero que nadie entienda, ni yo mismo lo entiendo, pero eventualmente lo que está planteando, ellos plantearon dentro de su modelo tan sencillo, que tienen una expresión que se llama la densidad de energía de deformación. Pero, pensemos por un momento, la célula, para ponernos en el caso más tonto posible, vean que la esfera es como un resor, como un péndulo. Pero piensen más bien en un péndulo. Un péndulo tiene una frecuencia de vacilación propia, que depende de la masa del péndulo. Bueno, mejor dicho, depende del largo de la cuerda. No depende de la masa. Depende del largo de la cuerda del péndulo. Por supuesto, está la atracción de gravedad, que todos los parámetros hay. Pero, esa es la afetación propia del péndulo. De manera que si ustedes tienen un péndulo con una cuerda más larga, pues entonces a lo mejor tiene un período más largo que tienen. Si un péndulo que tiene una cuerda más corta, pues más rápidamente oscila. Entonces, la frecuencia de oscilación va a depender de las propiedades del péndulo. Bueno, asociado a esa frecuencia de oscilación, el péndulo tiene, se lo pueden asociar a unas cosas. Se lo pueden asociar a una energía potencial y una energía cinética. Cuando ustedes desplazan el péndulo de la posición completamente vertical, lo estiran para un lado y lo sueltan, le están dando energía potencial que eventualmente va a convertir en energía cinética y se va a poner a oxidar. Claro. Entonces, ahora pensemos, dejemos el péndulo de lado y pensemos en la célula, el modelo de célula que yo propongo. Bueno, hay una cierta energía de deformación. Es decir, si yo esa figura tan bonita que mostré antes, la uno lateralmente, la cojo lateralmente, yo estoy cambiando su energía con esa deformación. Lo mismo que si la estiro verticalmente. O sea, porque lo que tenemos que tener conciencia es que el ultrasonido es una onda mecánica. Por lo tanto, voy a tener ese impacto, ¿no? O sea, voy a producir esa especie de estrechez o de alargamiento en uno de los ejes, ¿no? Debido a la presión que ejerce en uno de los lados. Exactamente. El ultrasonido va a darle, vamos a decir, golpecito lateralmente y va a deformarme esa figura, pero cuando me la deforme hay una energía que está asociada con eso. Por supuesto. O sea, el ultrasonido lleva una energía y causa la deformación precisamente porque la energía que lleva el ultrasonido sirve para producir esa deformación. Entonces, ellos tienen dentro de su modelo, esta es lo que sería la expresión de la densidad de energía de deformación, en términos de unos parámetros. No voy a caer mucho en el detalle, solamente hay unos parámetros que se llaman ni uno, ni dos, ni capas, que son estas tres letras que aparecen aquí, que se pueden extraer de una publicación hecha por estos autores que están mostradas aquí abajo, para las diferentes partes de la membrana plasmática, o sea, la membrana celular, el citoplasma, lo que envuelve el núcleo, o sea, la membrana nuclear, el nucleoplasma, el nucleólogo y el SM, todos tienen valores de esas constancias. Entonces, el modelo está perfectamente estructurado. Estructurado. Y ellos hicieron con este modelo una serie de situaciones. Ahora, ¿de dónde salieron estas constancias? Esto sale de experimentos hechos sobre células con microscopio de fuerza cósmica. Perfecto. Que es, tomamos las células, aquí se ve un poco lo que se ocurre aquí. Estas son unidades reales de un nucleoscopía con focal de células. Creo que son células hepáticas, si no recuerdo mal. Y aquí hay un esquema de lo que tendríamos visto desde arriba, como está visto en otras fotografías, o visto lateralmente, porque la célula está sobre una base. Por supuesto. Entonces, las diferentes estructuras, tubulos, fibra de actina, otros filamentos intracelulares, o el núcleo, que están determinados por estos colores en este tipo de representación. Y aquí hay una serie de parámetros que cuentan. Esto que se ve aquí negro es la puntita del microscopio de los atómicos. Y, eventualmente, hay unas distancias como la distancia que hay desde la superficie de la membrana. Al núcleo, más la completa del... El ancho del núcleo, etcétera. Es más, todo lo que es el tamaño de la célula, lo que debería ser el diámetro del núcleo, lo que debería ser el diámetro celular. O sea, todos los datos son parte de lo que permiten medir. ¿Y cómo son las medidas? Bueno, lo hacen de diferentes medidas y lo van a hacer una... Ellos tienen una muestra control en la cual han eliminado ciertas filas con un tratamiento. Permiten tener... Van a hacer comparaciones de lo que ocurre cuando ha sido tratado eliminando parte de los elementos que están presentes para poder sacar las diferentes cantidades que utilizan en otro trabajo, que utilizaron los investigadores en otro trabajo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las diferentes pruebas. Aquí, por ejemplo, determinan una de las energías. Luego aquí, la punta penetra hasta tocar el núcleo. Eventualmente, sacan otra información. Aquí lo hacen con las fibras que habían sacado. En el caso anterior, ahora están presentes. Y aquí lo hacen sin tomar en cuenta el efecto del núcleo. O sea, todo combinado le da finalmente todos los parámetros que estaban en la tabla anterior. Claro. Entonces, los parámetros que usaron el modelo, ¿Cómo se llama el hombre? Eh... Lleva. En la tabla anterior. Hay de mis colaboradores. Este... Eventualmente... Son parámetros extraídos de la realidad. Muy bien. Y si uno no tiene claro qué es ser una G, bueno, es cuestión del dispositivo celular y medirlo. Claro. Seguir la técnica desarrollada por ti y colaboradores para obtener ese resultado. O sea, que el principio del modelo permite sacar todo ese informe. Bueno, una vez que se tiene el modelo, el modelo plantea una cosa que puede ser interesante. Por ejemplo, yo mencioné antes el péndulo. El péndulo es un sistema muy simple. Claro. Tiene un modo, lo que se llama un modo de oscilación único. Depende de la longitud de la cuerda del péndulo. Nada. Pero cuando ahora tenemos una cosa, un sistema que puede oscilar y es más complicado, hay el tema de lo que se llama los modos normales de oscilación. Es decir, mientras... Vamos a ponerlo sin entrar. El sistema tenga lo que se llama generalmente grado de libertad. Tiene más posibilidades de movimiento. Exacto. Pues más modo de oscilación tiene. Y esos... Hay unos modos normales. Cuando hay unos modos normales es que uno puede, si uno le apunta muy bien a la frecuencia de oscilación de esos modos normales, el sistema va a estar oscilando exactamente en ese modo normal. Si usted manda una frecuencia diferente de eso, o manda, como sucede muchas veces en técnicas, de ultrasonido, también podría decirse, manda un paquete de frecuencias, no una sola frecuencia, el sistema se mueve de una manera aparentemente muy errática, pero es una superposición de modos normales. Esa es la manera en que se entiende esto. Entonces, esta gente, en su modelo, se tomó la molestia de determinar cuáles son los modos normales de oscilación, y abajo de cada uno de ellos está representada la frecuencia en radianos fosilídeos, que son frecuencias relativamente altas. Altas, sí, sí, claro. Como se puede ver, este, y se ve, y esto está hecho para células tumorales. Es decir, los parámetros que estaban en la tabla anterior son para células tumorales. Entonces, estos son los modos de oscilación de las células tumorales. Uno podrá decir, bueno, si yo pienso en el mismo modelo, yo pienso en células normales del mismo tipo de, vamos a poner otra vez, de hígado, pues entonces voy a tener una situación en la cual va a pasar lo mismo, van a ser estos mismos modos normales. Pues, no necesariamente, porque como los parámetros no son iguales, ni uno, ni dos y capa no son iguales, no son iguales los modos normales. Claro, no, además que yo esperaría precisamente que tuviese una diferencia, porque, bueno, todo el tema de vascularización, etcétera. Es decir, hay toda una cantidad de factores que pudieran entrar en juego. Entonces, yo pudiera diferenciar y atacar unos modos normales de oscilación para el caso de las células malignas y no para las buenas, ¿no? Exactamente. Y, además, las células no están solitas ahí flotando, sino que están interconectadas una con otra, formando una estructura de tejido. Claro. Quizás las que pueden estar más o menos flotando pueden ser las células tumorales, en el sentido de que no hay una estructura muy obvia, y el tejido sano sí tiene alguna estructuración. Sí. Y eso también afecta, porque, digamos, estos osciladores que puede haber, estos cada célula como oscilador, están acoplados unos con otros. Y eso también puede alterar los modos normales. O sea, esto tampoco es que el modelo dice que las cosas son de esta manera, y eso es amén, que va a ser así, pero no es necesariamente el todo cierto. Eso hay que hacer más pruebas. Pero lo que sí es interesante es que, bien sea que estemos pensando en células tumorales, o bien sea que estemos pensando en células normales, hay unos modos de oscilación que van a tener a ser. Lo que sí es seguro es que las frecuencias a las cuales ocurren esos modos de oscilación no son las mismas. O sea, yo puedo, si yo tengo, vamos de nuevo al péndulo. Si yo me voy al péndulo, yo al péndulo le mando una onda mecánica, o sea, lo golpeo con una onda mecánica cuya frecuencia no tiene nada que ver con la frecuencia de oscilación del péndulo. Yo voy a tener que ese péndulo apenas se mueve. Claro. Si tiene algo que ver, voy a empezar a producir oscilaciones muy fuertes. Es más, pueden ser tan fuertes, si yo le atino exactamente a la frecuencia de oscilación del péndulo, que el péndulo oscila, pero con una amplitud máxima. Exacto. Esto se conoce como fenómeno de resonancia. Hay una resonancia, es decir, se adecuó la frecuencia de la fuerza que está actuando sobre el péndulo a la frecuencia de oscilación del péndulo. Eso ha producido que fuentes se caigan, etc. Eso es un tema que ha ocurrido harto conocido. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una célula tumoral y yo le atino exactamente a la frecuencia de oscilación del péndulo. Algunos de estos modos de oscilación. Digamos, voy a buscar aquel modo de oscilación que cree la forma más extraña posible que puede tener la oscilación. Por ejemplo, esta que está indicada acá. En ese caso, lo que vamos a tener es una situación en la cual la movilidad, la energía cinética, que esa célula va a tener en relación tan alta que eventualmente su vida se va a alterar. Y pudiéramos hasta descubrir de una forma resonante. Un poco el tema va de que el poder aplicar ahora un ultrasonido, pero que esté sintonizado a las frecuencias de las células tumorales, va a causar la descripción de las células tumorales o alteraciones en las células tumorales que conducen a su descripción. Y no lo harán las normales, porque las normales están como ese péndulo que lleva a una frecuencia, a una frecuencia que no le va, que no les pasa casi nada. Sí, van a vibrar, pero no van a entrar en una oscilación crítica. Exacto. Que les va a producir un daño a la célula. Muy bien. Entonces, si uno además manda un pulso, o sea, el ultrasonido se puede mandar en forma continua, todo el tiempo aplicando el ultrasonido, y lo estamos mandando a la frecuencia adecuada, y eso hace que las células se vayan desplazando, las que tienen que desplazarse, porque están en resonancia con ese ultrasonido, pero resulta que si yo mando un pulso, puedo estar mandando un paquete que tenga un rango de frecuencia que me corresponde a las frecuencias de las tumorales, por ejemplo, a diferencia de las normales. Y ahí atiendo varios posibles no oscilaciones. Y creo que es una situación más o menos óptima. Entonces, aquí se ve una situación en la cual, después de un pulso, cómo van las oscilaciones que se tienen, una célula tumoral en la parte de arriba, y una célula normal en la parte de arriba. Y esto que se indica en la escala es la deformación, o el grado de, más que deformación, el grado de estrés al cual está sujeta todas las partes de la célula, máximamente en rojo, la parte más fuerte, y esto va en una escala de negativo-positivo. O sea, tenemos una situación donde está, en la célula tumoral se ve una gran variación en todo el tamaño de la célula, mientras que en la célula normal apenas hay una pequeña. Ojo, todo esto es modelo. No es que estos son microfotografías. Claro, claro. Indiquen que eso es lo que ocurre. Bien. Ellos se toman la molestia de calcular cómo va la energía cinética en la gráfica de la derecha, de la izquierda, perdón, y la energía potencial en la gráfica de la izquierda para las células tumorales y las células normales. Tumorales, normales. Entonces, como hay una cuestión, un tema aquí de resonancia, acá, las células tumorales tienen más energía cinética y más energía potencial. Claro, ustedes ven oscilaciones allí porque precisamente cuando hay máxima energía potencial en la energía mínima, o sea, ahí hay una oscilación, hay una oscilación presente. Pero, lo que se puede ver es que la la tendencia es a proporcionarle más energía en forma de energía cinética a las células tumorales frente a la célula. Si ahora combinamos eso con focalización, estamos dándole más temperatura a las células tumorales. Claro, al poner focalización tenemos riesgo también aumentando las temperaturas normales y producir daños en ellas. Entonces, esto lo que permite es, sin necesidad de focalizar, es dar una ultrasonido con la frecuencia o frecuencias, por decir, que es un paquete de frecuencias apropiado para solamente destruir o alterar las células cinética. un poco la y con esto yo casi concluyo porque eventualmente hay después del año 2016-2017 por los resultados demostrados de la simulación eventualmente ha habido mediciones donde efectivamente esto que voy a mostrar aquí en esto sucede. Tenemos un tumor que está hay una combinación de células o una región una lesión donde puede haber células tumorales y células normales y yo quiero de alguna manera solamente actuar sobre las células tumorales. Entonces, hay la técnica del ultrasonido de alta intensidad focalizado si yo la utilizo pues destruyo todas las células. No me queda ninguna vida. Claro, en cambio utilizo en cambio voy por el tratamiento pulsado sintonizado que está descrito antes y eventualmente las que desaparecen son las células tumorales y meca de la célula sanitaria. Entonces, eso digamos como propuesta está interesante la realidad es que si hay algún efecto sobre las células normales también claro eventualmente no hay un 100% de efectividad sobre las células morales como esta gráfica manifiesta y aún falta mucho por hacer pero pero pudiera considerarse como parte de la terapia no es decir no como única terapia pero si tal vez como colaboradora para sensibilizar las células yo me lo visualizo yo me lo visualizo de la manera en la cual a través de esto que es una onda mecánica yo pudiera generar ciertos rompimientos ciertas alteraciones que luego con la radioterapia tal haga que que las células tumorales sean mucho más sensibles o que sean más fáciles que vayan a muerte o un tratamiento que digamos procedimiento original que puede ser quirúrgico también claro y luego después del tratamiento para en vez de hacerlo en lecho tumorales puede ser un tratamiento de radioterapia intraoperatoria por ejemplo si no me imagino hacer un trasasado operatorio no pero seriamente pero pudiera haber algo donde sonido de baja intensidad es un todo único que está sintonizado y si hay remanentes de células tumorales después de procedimiento quirúrgico eventualmente puede pueden ser eliminadas quizás más satisfactoriamente o sea quiero un número va a favor porque hay menos células y además son células especialmente sensibles a ese ultrasonido que se pueda aplicar un aspecto coadyuvante allí que se puede utilizar yo lo vi como un tema interesante totalmente totalmente aquí hay aquí hay tema que vamos a ver a futuro y ya como comentario final los equipos que yo tengo lateralmente siempre tengo una imagen de un equipo yo no sé en nuestros países en algún lugar en particular hayamos tenido la posibilidad de tener algunos equipos que en realidad no al menos mi experiencia en Venezuela yo tampoco yo he tenido y de verdad que no he tenido esa oportunidad todavía otra cosa es que yo he hecho aquí un poco el énfasis en cáncer tratamiento de lesiones de cáncer pero por ejemplo el ultrasonido con focal de alta intensidad se usa para hacer tratamientos de enfermedades de temblores esenciales a nivel neurológico o sea como un equivalente a radiosirugía intracranial pero pero igualmente es un equipo dedicado exclusivamente a eso es un equipo multiuso donde eventualmente se oculta para diferentes para hacer solamente cierto tipo de tratamiento de intracraniales que podría ser tumores intracraniales pero también pueden ser los que son afectaciones neurológicas que se pueden mediante ablación con los trasonidos también se pueden tratar pero no 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 sé de qué no conozco alguna institución tal vez uno de los oyentes vamos a ver si lo tienen claro pudiera pudiera colaborarnos en eso porque quizás a lo mejor hasta con la experiencia en eso pero eso es muy interesante para una edición cultura del programa seguro que sí claro que sí entonces bueno con esto excelente excelente creo que ha sido de verdad maravilloso la explicación y toda la visión que hemos tenido hoy y bueno por supuesto invitarlos a todos a que a que nos acompañen y que por supuesto si les ha interesado el tema si ustedes en su centro de salud han tenido esta oportunidad con gusto por favor vamos a compartirla y de esa manera entonces seguimos seguimos abordando este tema la próxima semana así que bueno siéntanse a gusto de compartirlo con sus amigos y por supuesto siempre aquí muy pendientes de sus comentarios y preguntas a través de las redes bueno profe perfecto entonces bueno yo dejaría gracias a todos por la atención no no gracias a usted y bueno feliz noche a todos claro que sí gracias a todos gracias a todos